Máquinas, bienvenidos a otro vídeo. Estamos aquí en el Belayo, en Las Vegas Baby, como podéis ver. Aquí estamos, estamos esperando a una amiga Máquinas, esta chica es modelo de Playboy, es una amiga que ya conocéis, estoy esperando a que baje ahora mismo y vamos a ir a entrenarla, vamos a darle caña hoy en el gym que está en Las Vegas, así que vamos a por ello papis, vamos a meterle salsa. Máquinas, ya tenemos aquí a Noelia, que solo ha tardado como media hora en bajar. Ella fue la culpable. Tiene esta maquilladora, fíjate qué nivel, qué nivel Noelia, pero vas a darle caña ahora, te voy a dar salsa. Le vamos a dar duro a Jimmy, le damos duro o no a Noelia. Le damos duro, después de estas vacaciones me permito. Vamos a por ello. Le has puesto maquillaje para que le dé duro. No, suave, suave. No, el make up suave, el entrenamiento duro. No, suave o duro, aquí quedamos, eh. No, 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 no. Bueno máquinas, tenemos aquí a Noelia, ya está poniendo excusas de que hace mucho que lo entrenan. Me quiere hacer sufrir. Y que no le dé mucha caña, lo siento Noelia, pero Team Yados no se va suave. Estoy de unas terribles vacaciones. Pues le vamos a dar mucha salsa ahora. ¿Eh? ¿Cómo es tu Instagram? ¿Dónde te pueden seguir Noelia? Instagram es arroba noelia direct. Vamos a ponerle aquí máquinas, darle un follow y mucha salsa papis. Vamos a por ello. Estamos aquí en Las Vegas, baby. Me gusta. He hecho un pit stop porque Noelia necesita energía porque vamos a hacer un entrenamiento duro, vamos a pegar un Monster, no lo traigo pre-entreno, fíjate, así que voy a pegar yo también otro. Gracias. Dos de estos, por favor. Oh, azul y yo me voy a pillar el... había uno muy bueno, ¿y cuál era? Ah, qué juguera este. Este era el bueno, lo voy a jugar. Noelia, tienes que hacer una decisión muy importante. Ay, a ver, decime. Es muy importante, ¿eh? ¿Blanco o azul? El más fuerte. No, son igual de fuertes. Son igual. Voy por el azul. Me ha cogido el mío. Chingada madre. Venga, vale, te lo doy. Por nada, máquina. Blanco será. Máquinas, hemos... ¿Cómo ha llegado la cámara ahí? Ha sido magia, el truco de magia. ¿Qué has hecho, Noelia? Has teletransportado la cámara. Ven para aquí, ven para aquí. Que no te dé vergüenza la cámara, Noelia. Te va a dar vergüenza ahora esta cámara. Después de lo de anoche. Después de lo de anoche, ¿no? Después de lo de anoche, ¿no? Ayer tuviste un follow-up, ¿no? Sí, así que compren todas las revistas, ¿eh? Compren todas las revistas. En noviembre. ¿La de noviembre sales? Pues ayer por ahora se hizo las fotos de la Playboy de noviembre. Así que ya sabéis. Si queréis ver a Noelia con un poco menos de ropa en noviembre, ahí tenéis la revista. Bueno, Noelia, hoy no vais a quitarse la ropa, sino de entrenar, ¿vale? Hoy entrenamos. No te me la quites la ropa ahí dentro que nos echan. No, por favor. Por favor, Noelia, ¿vale? Vamos a por ello. Vamos a meterle salsa. Shoutout a mis amigos de Fit Club. Noelia, ese es el mejor gym en Las Vegas. Bueno. Eso es como una discoteca. Una discoteca gym. Va a ser como mi segunda casa. Cada vez en Las Vegas, Vendremos aquí. Wow. Está chulo, ¿eh? Muy bien. Vamos a empezar a entrenar a Noelia. Noelia quiere entrenar, obviamente, colita, colita, colita. Culito, culito. Vamos a hacer culito. Soy fanática del culo. Fanática del culito. ¿Quién es fanático de los culitos? También soy fanático de los culitos. Entonces, culito, pierna, vamos a darle caña hoy. Vamos a empezar con un calentamiento, ¿vale? Para llevar sangre al músculo, ¿vale? Este entrenamiento está valido tanto para chicas como para chicos. Noelia, vamos a hacer los pies un poco más separados de los hombros. Eso es. Squat y salto, ¿vale? Vamos a hacer quince... No, vamos a hacer veinte. Vamos a por ello. Después de dos semanas de entrenar. Vamos a por ello, venga. Vamos. Talones aquí. Pisa ahí. Eso es. Cuando bajamos, el pie en el talón, ¿vale? Eso es. El peso en el talón, perdón. Primer ejercicio. Vamos a hacer un sumo squat. Y vamos a elevarlo. ¿Por qué? Porque Noelia quiere concentrarse en ese culito, en ese pitch, ese glúteo. Lo quiere como el emoji del Instagram. Aunque ya va bastante bien de culito, pero siempre hay que mejorar. Entonces, vamos a coger una mancuerna. Pecho arriba, Noelia. Las puntas un poquito hacia afuera, importante. Y aquí vas a bajar lo más que puedas con el pecho arriba, ¿vale? Y cuando subas, contraes el glúteo. Hacemos así y apretamos el glúteo, ¿vale? Eso es. Vamos a por ello. Bajamos un poquito más, más despacio. Más abajo. Más abajo. Eso es. Arriba. Eso. Vamos. El glúteo se activa cuando bajamos de los 90 grados. Es decir, ahí abajo. Entonces, cuanto más bajo la hagamos para el glúteo, mejor. Vamos. Seguimos, Noelia. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Venga. ¿Cómo va? Bien. ¿El culito? ¿Quema o no? Si se cierro. Va quemando ya el culito, ¿eh? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, Noelia. Vamos a hacer un squat. Siempre hay que hacer una variación del squat. Este ejercicio es bueno para elgar esa masa, ¿vale? Noelia quiere crecer un poquito sus piernas. Así que este es el ejercicio que va a conseguir esa masa, ¿vale? Entonces aquí, Noelia, el presionamiento de la espina es importante, ¿vale? Vamos a ponernos más o menos en el medio y un poquito abierto y las puntas un poquito para hacia afuera. Esto te va a permitir tirar un poco más de peso, ¿vale? Vamos a bajar lentamente hacia abajo y cuando llegues un poquito más bajo de 90 grados, explosionamos y subimos, ¿vale? Vamos a por ello. No bloqueamos, eso es. Nunca bloqueamos. Bajamos, arriba y ahí nos quedamos. Perfecto. Tensión siempre. Y empujamos con el talón. Muy bien. Siempre empujamos con el talón. Eso es. Seguimos. Aquí esta máquina sin peso ya tiene resistencia, ¿vale? Entonces tienes que entender que un squat libre, ¿tú haces squat libre normalmente? En barra. En máquina. En máquina, ¿vale? Y los squat libres son muy recomendables para la gente que está empezando, pero si tienes problemas de espalda y llevas ya tiempo entrenando, yo te recomiendo un squat libre en barra, sino algo guiado como esto, para que tengas un soporte en la espalda. Tú aquí lo notabas bien en estas piernas, ¿no? Sí, me he super trabajado. Perfecto. Listo. Vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio de glúteos especialmente, ¿ok? Entonces es un muy buen ejercicio. Es parecido al hip squat. El hip squat es uno que te pones algo en la espalda y haces así, ¿ok? Entonces es como un hip squat, pero de pie. Lo bueno es que esto lo vais a poder hacer en cualquier gimnasio, que tengáis una máquina SMI. Posiciónate ahí, Noelia, que ella ya sabe muy bien hacer este ejercicio. Este es su preferido. Se va a poner de rodillas. Eso es. Vamos a por ello. Bajamos. Y ahora subimos y contrae el glúteo. Eso es. Eso es muy importante, ¿vale? Esa contracción ahí. En este ejercicio es muy importante que sientas el glúteo, que lo contraigas ahí arriba porque es lo que va a marcar la diferencia, ¿vale? No el peso que tengas, sino cómo conectas con el glúteo. Y ahora un glute kickback, que es para glúteo. Un ejercicio si quieres aislar ese glúteo, ¿vale? Se lo he comentado antes, pero cuando hacemos el kickback para atrás, el último tramo, levantar la pierna, ¿vale? Vamos a por ello. Eso es. Bajamos. Para atrás. Subimos. Eso es. Ese último subidón es el que realmente activa el glúteo. Eso es. Tenemos siempre la cintura estable. Eso es. Seguimos, seguimos. Eso es. La cintura siempre para mantenerla recta, ¿vale? Ok. Perfecto. Ok, máquinas. ¿Cómo vas, Noelia? Muy bien. Acabamos de lujo. Vamos a acabar ya con glúteo, ¿vale? Otro ejercicio para el glúteo. ¿Vale? Adductores, adductores, ¿ok? Entonces lo que va a hacer aquí, no nos vamos a sentar, ¿vale? Se va a mantener de pie y vamos a abrir, ¿ok? Esto es un muy buen ejercicio. Si no lo habéis hecho nunca, os va a quemar un montón, ¿vale? Así que otra vez, concentrados en sentir ese glúteo, ¿vale? Noelia, tal y como abrimos, te bajas un poquito. Eso es. Perfecto. Y subimos. Despacio. A ver. Eso es. Siempre despacio el movimiento. Venga, dos más, Noelia. Bien. Muy bien. 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 Ok, vente por aquí, Noelia. Pues bueno, máquinas. Todos estos ejercicios que hemos hecho, hemos estado trabajando unas cuatro series de entre unas ocho a doce repeticiones. Este ejercicio ha sido más diez a quince, ¿vale? Recuerda que si queréis ganar masa muscular, como en este caso Noelia, está buscando ganar un poquito de salsa, ¿verdad, Noelia? Mucha salsa. Mucha salsa, ¿eh? Pues ya sabéis, entre ocho a doce repeticiones, las chicas también tienes que entrenar pesado. Cual sea el peso que sea pesado para ti, que llegues entre ocho a doce repeticiones, eso es lo que tienes que mover, ¿vale? Listo. Mucha salsa. Bueno, máquinas, ha sido un poquito de imprevisto que iba a recoger a Noelia, no sabía que iba a tener tiempo porque ha venido para hacer el photoshoot de Playboy, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué tal ha ido? Super hot la foto. Super hot, eso no lo dudo. Ya lo verán. Ya lo verán. Y no me he traído ni proteína ni nada, pero ahora lo ideal sería que te tomaras el batido de proteína, aunque seas una chica, aunque seas un chico, nada más entrenar. Super importante. White Protein, unos 20-25 gramos de proteína para que esos glúteos empiecen a alimentarse y empiecen a... A explotar. Explotar. Pero ya están explotando, Noelia. Bueno, pero siempre se puede. Se pueden explotar más, ¿no? Más. Que no entre en la cámara. No hay que conformarte nunca. Va a tener que salir a fuera para grabarte el culo, Noelia, de lo grande que es. Soy inconformable. Como siga creciendo el año que viene, no entra por la puerta. Mira, va a tener que entrar por esa puerta. Mira. Enfoca la puerta. Bueno, Máquinas. Oye, un placer, Noelia. Darle un follow a Noelia. Aquí tienes su Instagram. Muchas salsa máquinas. Así que nada, ha sido un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que haga más vídeos con Noelia, darle un follow y dejarle un like al vídeo y compartirlo. Obvio. Es un boludo. Es un boludo. Es un boludo. Sí, boludo. Es un boludo. Bueno, Máquinas. Un saludito. Ha sido un placer. Mucha salsa y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos. Muau. Máquinas. Un saludo. Un saludo. Tres de pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.